Lo que me queda por vivir Será en sonrisa Porque el dolor yo de mi vida Lo he borrado Lo que me queda por vivir Será entre dicha Porque el sufrir que me tocaba Lo he abocado Lo que me queda por vivir Será en mis brazos Bajo la tibia sensación De tu mirada Entre palabras que yo sé Que ya se han dicho Que tú al decirlas Me parecen renovadas ¿Cuánto me queda? Yo no sé Ni me interesa descubrirlo Si es mucho o poco No lo sé Solo me importa Que era hielo Que era todo mi delirio Lo que me queda por vivir Está en tus manos Está en tu ser Está en tu fe En tu sonrisa Lo que me queda por vivir Es solo el tiempo Que tú le puedas Dedicar a nuestra dicha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!